RCR, Red de Comunicación Regional, presenta Hablemos de Tributación, con el Dr. Francisco Pantigoso ¿Qué tal amigos? Esto es Hablemos de Tributación, soy el Dr. Francisco Pantigoso en un nuevo programa. El tema de hoy, un tema muy actual, muy interesante, rentas de cuarta o quinta categorías. En realidad, este es un tema no nuevo, o sea, todo empresario tiene el dilema la persona que estoy contratando va a ser una persona que está en rentas de cuarta o de quinta categorías. Recordemos las diferencias, quien está en cuarta categoría sigue un trabajo independiente, bajo contrato de locación de servicios, no está sujeto a una relación laboral, es decir, no está sujeto a subordinación, horario, elementos de trabajo, directrices, sanciones, normativa interna, etc. Quien está en quinta categoría es un asalariado, un empleado, una persona que está bajo relación laboral, en rentas de quinta categoría. Lo que sucede es que se distorsiona mucho en la realidad. Muchas veces se contrata a personas bajo recibo honorario, cuando en realidad deberían estar bajo planillas en quinta categoría. Claro está por el hecho de que la tributación en quinta categoría, al estar vinculada al tema laboral, es mucho más onerosa, ¿no? Más o menos se calcula que un 40, 50% más de lo que se paga en un sueldo se va en aportaciones y tributos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, porque lo que prima en el tema laboral es la realidad. En una inspección podemos tener problemas, porque nos pueden decir, disculpa, pero acá las personas debieron estar bajo relación laboral y nos van a determinar una serie de multas y contingencias. Ya la SUNAT, recordemos, en su informe 095 del año 2004, fíjense cuánto tiempo ha pasado, ya ha dicho que los elementos de subordinación son las directrices, los reglamentos, los actos disciplinarios que son sancionados, etc. Y recordemos que la SUNAT tiene amplia facultad ahora de revisar los temas laborales. Ella revisa salud, ella revisa ONP, ¿no? Entonces, este es un tema tributario laboral, ¿no? Que debemos tener muy en cuenta para evitar contingencias. Lo que prima, en resumen, es la realidad de las cosas. Tenemos que evitar tener personas en un sistema inadecuado por cuanto esto nos va a generar problemas. Recordemos, finalmente, que la empresa es responsable solidaria de los tributos no pagados por sus empleados. Es decir, la SUNAT va a ir, no al trabajador, sino a la empresa a cobrarle la quinta categoría no retenida, porque simplemente se ha tratado esto como cuarta categoría. Entonces, a tomar en cuenta, señores, estas advertencias, ¿no? Primero, tomar correcciones en los casos que fueran necesarios para estar tranquilos en el tema de la fiscalización por parte de la SUNAT y, obviamente, también por extensión del tema de SUNAT-FIL. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy en Hablemos de Tributación. Hasta un próximo programa. Este espacio llegó a ustedes gracias a Pantigoso y Asociados, abogados consultores, especialistas en tributación. Teléfono 01223-2143. Escríbanos a info arroba pantigoso abogados punto com. ¡Gracias! ¡Gracias!